¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estare mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estare mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estas esperando para participar ¡Suscríbete! Bueno que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Antes que nada chicos, quería mandarle Robux a todos los que participaron en la dinámica en el video anterior Ya saben que al principio del video les puse un clip donde ustedes pues pueden participar para ganar Robux En este caso les voy a mandar Robux a todos los que participaron obviamente en el video anterior Como les dije, vamos a entrar al video anterior y pues me voy a ir a los comentarios y voy a estarles mandando Robux Ya saben que la dinámica es dejar su like, suscribirse y pues comentar Así que, bueno chicos, todos participen también en este video A ver, vamos a ver si, aquí está, perfecto, felicidades, acabas de ganar Robux Y pues ahí le mandamos Robux He visto chicos que hay muchos que no están en mi grupo, que son suscriptores nuevos Así que los invito a que se unan a mi grupo, Android Facito Followers Ahí lo tienen en la descripción para que se unan Y pues nada chicos, son todos bien recibidos, ya saben ustedes gente Y pues seguimos con el que sigue Y pues nada chicos, así uno por uno me voy a ir gente Así que pues muchas felicidades a todos, la verdad gracias por estar participando en esta dinámica Los invito a todos los nuevos a participar En todos mis videos voy a estar poniendo como le mando Robux uno por uno Para que miren de que realmente estamos haciendo la dinámica Tal vez muchos, como yo antes lo hacía en vivo O sea en vivo, hacía directo y en el directo mandaba los Robux Pues creo que es mejor documentado Porque así más gente se da cuenta de todo lo que estamos poniendo Y pues nada chicos, muchas gracias a todos los que están participando Y recuerden, participen, dejen su like, suscríbanse Y también chicos, váyanse a la página que van a tener en la descripción Donde les voy a dejar un link, el cual va a decir Robux aquí Si ustedes le dan click gente, los va a mandar directamente a la página de Gaming Tech Donde te enseña a conseguir Robux en Roblox A todos los que vayan chicos, se metan a este artículo Y después le den aquí donde dice 5 maneras de ganar Robux A todos los que entren y se vayan hasta abajo gente Obviamente lean el artículo, la verdad se los recomiendo Es un artículo el cual te enseña a conseguir Robux de manera oficial en Roblox Como ya saben, puedes trabajar dentro de Roblox creando ropa, creando juegos, etc, etc Aquí te dan los tutoriales precisos Y pues ustedes leanlo, la verdad les va a servir mucho Pero si ustedes entran y se vienen hasta abajo, hasta abajo Y agregan un comentario que vienen de parte de mi video El signo de más y su nombre de Roblox También van a estar ganando Robux Así que que esperan para ir a participar chicos También voy a estarles mandando Robux Así como en este video Así que, bueno chicos, como les digo Siguen participando La verdad estoy bien agradecido con todos ustedes Y pues yo solamente voy a ir a los comentarios Y como les digo voy a estarles mandando Robux Así que pues nada chicos, apoyen los videos Se vienen grandes cosas, diría mi que borracho Y pues la verdad es que aquí estamos mandándoles Robux Vamos, 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 vamos Ahí está, felicidades Y el día de hoy les traigo un tutorial que sé que les encantará Puesto a que el día de hoy, como lo pueden estar viendo en el título Les enseñaré a conseguir Robux en Roblox Así como lo escuchan van a poder meterse ahí a la tienda de Roblox Y poder escoger el accesorio que más les encante Y pues perfectamente entrar y comprarlo O sea, así como lo escuchan O sea, van a poder tener esa opción de poder comprar accesorios Yo sé que si ustedes están buscando Robux Es porque quieren personalizar al máximo su avatar Y poderle agregar cientos y cientos de accesorios Para que pues se vea bien perrón En este caso chicos, pues les enseñaré Como ustedes pueden obtener Robux Ojo, completamente legal El día de hoy les traigo tutoriales oficiales de Roblox Por si quedan las dudas La verdad es que no les recomiendo que hagan algo ilegal Porque chicos, si hacen algo ilegal Ponen en riesgo su cuenta Ponen en riesgo que les roben información Por ejemplo, incluso hay muchos suscriptores que les ha pasado Que se meten, no sé, a juegos Que se meten a hacer pasos Que miran en algún... No sé, no sé dónde lo miren Pero hacen cosas Y lo que pasa es que los banean O lo que pasa es que les roban la información Por lo cual, les digo, no se expongan Hagan realmente cosas que el mismo Roblox Les permita hacer En este caso chicos Yo les traigo un tutorial En el cual ustedes van a poder conseguir Robux Y mismo Roblox te deja O sea, Roblox te deja conseguir Robux En Roblox Si tú haces estas cosas Estas cosas son como trabajos Realmente no son trabajos Porque estás jugando Pero son como Pues cosas que puedes hacer dentro del juego Para ayudarle al juego Por ejemplo Todas las personas Si ustedes no lo saben chicos Para que se den una idea De lo que traemos El tutorial del día de hoy Que está increíble Muchas personas no saben chicos Pero puedes subir Por ejemplo Si tú te metes aquí a la ropa Vas a comprar en camisas Puedes ver de que no todo Es creado por Roblox Realmente las cosas Que son creadas por Roblox Si tú le das aquí en Roblox Estos son los creados por Roblox ¿Cómo que creado por Roblox? Ustedes al entrar al accesorio Puede irse de Roblox Y si ustedes le dan click Pues pueden ver De que es la cuenta oficial de Roblox En este caso chicos No Si ustedes le dan para atrás Van a decir Ay mira las demás camisas Pues Pueden ver de que dice De Sweetie No sé qué Ustedes entran Y pues pueden ver de que es De una persona en sí O sea Es una persona en sí Que está creando ropa Entonces chicos Pues como les digo La verdad es que sé que les encantará Esto por hablar de algunas cosas Pero el día de hoy Traigo un tutorial bastante completo Que sé que les fascinará Pero 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 Antes que nada chicos Mencionarles de que Dejen su like Para participar por los Robux Chicos Vamos a estar repartiendo Robux Es más Vamos a rifar Un accesorio del inventario Y pues entre todos los que dejen su like Y pues se suscriban al canal Pues van a estar participando Por este accesorio Ya les mencioné Como yo los voy a regalar O sea Ustedes comentan Dejen su like Suscríbanse Yo me voy a ver los comentarios Y empezaré a donar Robux Así que pues nada chicos Vamos a estar dando A ver Vamos a ver Vamos a estar dando estos audífonos Miren Que les parece estos audífonos Que van en 50 Robux Vamos a estar dando Hay de dos colores Este es para mujeres O sea Lila Obviamente también No pueden usar los hombres Pero negro Ya ustedes Al ganar los Robux Pueden comprar lo que ustedes quieran O si quieren comprar ropa O otra cosa Lo pueden hacer Entonces vamos a rifar 10 de estos Solamente para empezar Si veo que tiene mucha aceptación Esta dinámica De regalar estos Audífonos Pues ya le vamos aumentando Así que pues nada Si quieren que sea más grande el sorteo Pues dejen muchos likes Y yo de 10 Lo mandaré a 20 A 30 Dependiendo del apoyo Así que pues nada chicos Tienen la posibilidad de esto Para ganárselos Pues tienen que dejar su like Y pues Yo acabo de comprar unos Y pues ya ustedes Si quieren unos pues Dejen su like Suscríbanse Y pues estén pendientes De todos los videos Miren yo aquí acabo de comprar Estos negros Vamos a equiparlos Para que miren De que no es de mentira Ni nada Ahí los tengo Están chidos Están chidos Pero bueno Ahora si comenzamos Con este video Y pues nada chicos Van a estar viendo Un video tal que así Ustedes O sea Van a estar en Youtube Y van a estar viendo El video tal que así En la descripción Les voy a estar dejando Un link El cual va a decir Robux Aquí Se lo va a estar dejando En la descripción Y en un comentario fijado Como lo están viendo acá Pues ustedes solamente Le van a dar click Les va a decir Cómo ganar Robux O algo así O Robux Ustedes le dan click Y los va a estar mandando A esta página En Gaming Tech Aquí chicos Ya que entren Pues los va a estar mandando Un tutorial bastante completo En el cual Les enseña a conseguir Robux Ojo Este es un tutorial Oficial Se puede decir Lo que te enseñan Son cosas oficiales Si ustedes entran Pueden ver De que aquí Incluso te enseña A ganar Gift card De Robux Y pues De todo O sea La verdad Es que está súper completo Les recomiendo Que vayan y lo lean Yo súper detalladamente Les digo Si ustedes lo leen Van a aprender Muchísimas cosas Pero yo lo voy a repasar En este video Para que miren Un poco de las cosas Que este contiene En este caso chicos Tiene la opción De reclutamiento Como ya saben chicos En Roblox Está esta posibilidad Hay desarrolladores De Roblox En este foro Que te recomienda En esta página Como les digo Aquí te explica mucho más Incluso si le dan aquí En el botón este rojo Les explica Aún más Todo el tutorial Pero pues En pocas palabras chicos Es de esta parte Está el oficial O sea Es la cuenta oficial Es el foro De los desarrolladores Oficial de Roblox En donde te encontrarás Personas que están Ocupando asistencia Para O están reclutando Personas para Colaborar En sus cosas En sus creaciones Como les digo Es de desarrolladores Por lo cual Aquí podemos encontrar Personas que están Pidiendo Personas que les ayuden Por ejemplo A probar un juego Personas que les ayude A modificar alguna parte De su juego Entre otras cosas Por ejemplo También están buscando Constructores En este caso Pues miren Aquí están buscando A una persona Que les ayude A crear un aeropuerto Y pues Ahí te explica Más o menos De que va Y te contactas con él Y te explica la paga Incluso hay muchos Que en el mismo título Por ejemplo Aquí dice Ocupamos un lobby Alguien que nos ayude A crear Una A una Un cuarto De Finance on Freddy's El pago va a ser Exclusivo en Robux Incluso también Te pueden pagar En dinero real Así como lo escuchan Y este fue por C Scrafter El cual dice Que ocupa Está creando El Finance on Freddy's 4 Un mapa Y pues ocupa Una de las Dormitorios En donde Dice que el pago Será por Robux Y que el precio Probablemente sea Entre 15 mil Y pues Dice que Pues está buscando Y que si quieres trabajo Pues que lo contactes Por donde Incluso aquí Le puedes contactar Hay muchos que le preguntan No que es muy poco Y muy poco Y que no se que Y pues ahí Ustedes pueden ir a comentarle Como les digo chicos La verdad es que Esta página Pues trae de todo Te enseña también Tiene un tutorial En donde te enseña A vender ropa La verdad es que Esta bastante genial De esta Le das click ahí Y te alarga Aún más el tutorial Donde te enseña Pues más aún De como Conseguir Vender ropa En Roblox Y ganar Robux Entre muchas otras cosas Por ejemplo También está la opción De que tú le puedes ayudar A Roblox A vender accesorios Y Tú al compartir A tus amigos Pues Ganas un porcentaje Esto Todo esto Lo estarán viendo Aquí dentro de la web Incluso también Si quieren ganar accesorios Te recomienda Un tutorial De donde está Los promo codes Mayo 2020 Que es un artículo Pues donde está Ahí todo lo nuevo Incluso también Pues aquí en los recomendados Podemos encontrar Otro tutorial Como les digo Son tutoriales Bastante buenos Bastante épicos Pero 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 También si ustedes Entran a la página Y se van aquí O donde dice A comen Y comentan su nombre Roblox Y que vienen de parte De este video Van a estar ganando Roblox Voy a sortear Otras 10 Estaba pensando Vamos a sortear más Pues vamos a sortear Otras 10 De estas diademas Que les enseñé ahorita O audífonos Gamer Como lo conozcan ustedes Así que Pues nada chicos Si quieren participar Entran a la página Entran al segundo artículo Donde van a tener O sea Ya que le des al botón rojo Te abre este artículo Comentas Y pones de que Vienes de parte del video Tu nombre de Roblox Tu correo electrónico Y el link De tu perfil de Roblox Lo comentas Recuerden también Si van a La página principal O sea Le dan click al logo Y se vienen aquí Donde dice 6 formas fáciles De ganar Robux Y también O sea Entran a ese artículo Y se van hasta abajo Incluso como les digo Instalar Robux O sea La verdad es que Encontrar resultados Buscador Encuentro software Y o sea La verdad es que Aquí van a encontrar De todo Así que pues nada chicos Los invito Ahí a la página Y también O sea Si ustedes Visitan Mientras más artículos Visiten y comenten Pues van hasta tener Más posibilidades de ganar Así que los invito A entrar al sitio web Que van a tener en la descripción La verdad es que Van a encontrar tutoriales Que tal vez No lo sabías Que tal vez Pues nunca Pensaste que Se pudiera hacer eso En Roblox Pues si chicos La verdad es que Como les mencioné al principio Les recomiendo mucho La página de Gaming Tech Ahí la van a tener En la descripción Tiene artículos Super famosos Con millones de visitas Al mes O sea Artículos por ejemplo De los promo codes Que pues es una lista Que está 100% actualizada Que cada vez que sale Un nuevo promo code Lo tienen ahí La verdad La verdad se los invito A checarlo No hagan cosas ilegales Hagan cosas que Roblox Les permita De nada les sirve Pues hacer algún hack Hacer alguna cosa Y que después los baneen Les recomiendo Mejor hacer cosas Por ejemplo Para la comunidad Como en este caso Que les enseñé Como ayudarle a los desarrolladores En el foro oficial De Roblox Donde pues te da la posibilidad De ganar Miles y miles de Roblox Así que por ahí chicos Yo me despido Los quiero mucho Participen por los Roblox Chao